Buenos días, agradecerle a Prensa Libre por el espacio para dirigirnos a la comunidad maniseña sobre las problemáticas que consideramos que las autoridades deben tomar parte como es el desplazamiento de mano de obra en las industrias petrolera y palmera. Con la entrada en vigencia de la ley de protección al cesante y las agencias de empleo creíamos que se iba a acabar todo el conflicto social que había por el tema de la participación de mano de obra pero ha sido todo lo contrario, se ha venido desplazando la mano de obra local tanto en la industria petrolera como palmera y esto ha sido generadora de focos, de inseguridad, de violencia entonces consideramos que las autoridades, se debe crear un espacio de diálogo, de debate donde empecemos a abordar estos temas y a tratar de darle solución a las problemáticas. ¿Para la cual ustedes realizarán una manifestación pacífica en los próximos días? El día jueves más exactamente a las 7 y media de la mañana estaremos saliendo, Dios mediante, de los cámbulos con las principales del calle del municipio y nos estaremos concentrando en el parque principal ahí estaremos esperando la presencia de la personalidad municipal, de la Secretaría de Gobierno y ojalá la Defensoría para entregar el piego de peticiones de los temas que queremos abordar en esta mesa de trabajo y obviamente a corto plazo poder entregar conclusiones a la comunidad maniseña. Bueno, muy buenos días, mi nombre es Fabián González, líder cívico social del municipio de Maní. Bueno, la cuestión es que nosotros como líderes vemos la gran necesidad que tenemos de hacerle un llamado a las autoridades locales y departamentales de la situación que está viviendo nuestro municipio. Nos vemos muy afectados por el desplazamiento de la mano de obra, formal y no formal, dentro del municipio, por el sector palmicultor. Ellos no están publicando las vacantes que deben publicar, ellos no están haciendo un control debido que se debe llevar para estas vacantes, ellos están tomando otras arbitrariedades dentro del proceso. Entonces, pues la idea es llamar la atención de estas empresas para que nos sentemos y dialoguemos un poco y hagamos saber qué se puede hacer. Muy buenos días a la comunidad maniseña. Si me conoce, mi nombre es Álex García, estamos de nuevo en otra lucha. Es invitarlos a que nos acompañen. El día jueves, desde las 7 y media, en la entrada del municipio de Maní, la salida de Aguazul. El tema es aquí que no sentimos garantías de ninguna parte de la administración municipal. Yo le quiero hacer un llamado fuerte al alcalde municipal, a la personera, a todos los entes de control que nos respalden en estos derechos de petición que le vamos a presentar. El comercio de Maní está quebrantado. Los bienes y servicios de la administración municipal tienen quebrantado la empresa de transporte también. Entonces, es invitarlos a que haya garantes allí para que se le dé solución a toda esta problemática de la comunidad maniseña. Los jóvenes se nos están perdiendo en las drogas porque no hay una política pública sobre este tema. Muchas gracias. ¿Cuál es el impacto que han generado precisamente las empresas de palma en este sector y las otras que aún no han vinculado la mano de obra de cada uno del municipio de Maní que solicitan empleo? Bueno, pues para nadie es un secreto que las empresas palmicultoras, como es una empresa privada, pues mucha gente le tiene como miedo, pero realmente pues en voz de todos aquellos empleados que cuenta el municipio de Maní, pues realmente ellos se están atropellando. Inicialmente pues al medio ambiente, está en un impacto grande el medio ambiente y pues realmente las entidades que deben de tener o de tomar cartas en el asunto, como es Corporinoquia, no lo ha hecho. Hay unas contaminaciones grandes en los tiempos de verano, de sequía, la proliferación de mosca es impresionante alrededor de estas empresas donde se hace el tratamiento y donde se hace la disposición del fruto como tal de la palma de aceite. ¿Cuál será el pliego de peticiones que ustedes van a realizar precisamente en esta marcha? Bueno, aquí de lo que se trata es de que hayan garantías de acuerdo a lo que establece la normatividad. Aquí no estamos actuando por fuera de la norma. Queremos que la vinculación de mano de obra se haga de acuerdo a lo que estableció el Ministerio de Trabajo y el mismo Senado de la República a través de la Ley de Protección Asesante. Todos los empleadores están obligados a reportar sus vacantes y obviamente que las personas que se postulen pues tengan garantías. En lo que tiene que ver con bienes y servicios, pues hay empresas debidamente avaladas por el Ministerio de Transporte que pagan impuestos, que están al día con sus obligaciones y es a través de ellos, a través de las que las empresas deben, digamos, adquirir los bienes y servicios. Igualmente los periodos de facturación son de 30 días, sin embargo las empresas están tomando hasta 6 meses para pagar y obviamente las empresas maniseñas están cerrando justamente por incumplimientos de la cantidad de actas que se firman y que las operadoras pues no les dan cumplimiento a los 30 días para facturación y pago de los bienes que oferta la industria, las empresas maniseñas. ¿Ustedes realizarán esta manifestación solo por este día? Esperando que sean escuchados por cada una de las entidades que tienen competencia en dar una solución. ¿De no darse una solución ese mismo día? ¿Qué decisión tomarán ustedes? El Ministerio del Interior pidió una resolución que es la 1193 de agosto del 2018 para reglamentar el protocolo de la protesta. Nosotros consideramos que ahí hay la resolución establece que se conformará una mesa de verificación por parte de la Administración Municipal con presencia de la Personería Municipal para escuchar las peticiones. Entonces en el marco de esa resolución esperamos que las autoridades actúen y nos reciban el pliego de peticiones y obviamente se fije una fecha prudente para darle noticias a la comunidad de qué conclusiones sacamos de cada tema.